Aquellos ojitos verdes con quien se andará paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren ¿Dónde andaran esos ojitos que me hicieron suspirar? ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Ay, ay, ay, chiquitita! ¿Dónde estás, cachetoncita? ¡Y vamos, que tengo! ¡Ahora! ¡Vuela, vuela, palomita, pero si a mi vida vuelves! Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Saludos para Santa María de Tetla Zúcar de Matamoros Tijuana, Baja California y Estados Unidos De parte de su amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!